Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en Vivex, en los muros que voy a irles comentando. Estamos en viaje de fin de curso a Ipolitania. Este es el primer día, estamos en Miran, que acabamos de llegar... ¡Calor, mucho calor! Hemos llegado esta mañana al 100, desde las 3 de la mañana del viaje desde Talavera. ¡Corro, caro! ¡Calor, mucho calor! Sí, en resumen, es mucho calor. Hemos estado haciendo distintas cosas y tal, pero... Hemos desperdiciado la oportunidad de comer pizza y hemos ido a un McDonald's. ¡Exacto! ¡Calor, mucho calor! ¡Cala mierda! Pues lo habéis escuchado ya, pudiendo haber comido en cualquier sitio, y al final ya hemos acabado comiendo en un McDonald's. Allí a la izquierda. Barra Burger King. Barra Burger King. Sí, es que hemos ido a ambos sitios. Y luego nos han dejado un rato libre y hemos estado empezando a dar vueltas y a sentarnos en sitios donde hacía sombra, porque hace mucho calor. Ese es el resumen, como han dicho... ¡Calor, mucho calor! ¡Calor, mucho calor! Y bueno, pues nada, ahora seguramente dentro de un rato tendremos que ir al punto de encuentro para irnos al hotel. En el hotel ya descansaremos y tal, y prepararemos las cosas para mañana. Nos tenemos que ir a Padua. ¿A Padua, no? ¿O a Venecia? ¿A Venecia? Pues a Venecia. Y bueno, ya allí grabaré otro videíto. ¡Más y mejor! Más y mejor no. Pues menos y mejor. Es que es imposible. Salgo yo, dice. Bueno. Un saludo. No, no, no. Sí, venga. No, no. Venga. Te despaso. ¡Buenas tardes! ¡Hasta la próxima! ¡Ciao!